Y unas 400 familias de escasos recursos económicos de Citabamba, en la provincia de Santiago de Chuco, tienen la oportunidad ahora de emprender negocios rurales para elevar su condición de vida. Veamos. Con una inversión de 2.400.000 soles, se implementó en el distrito de Citabamba, provincia de Santiago de Chuco, el proyecto productivo Jaco Buñay de Foncodes, con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de 400 hogares rurales, en situación de pobreza, para que ellos mismos desarrollen sus pequeños negocios rurales. En el primer concurso, una participación de 27 emprendimientos, de los cuales ganaron 14 emprendimientos, los cuales a la fecha ya vienen siendo asistidos con los ATPs, los asistentes técnicos productivos. Así también ya se tiene programado para este mes la entrega de las maquinarias e insumos que vienen con este segundo producto. Los usuarios del primer concurso vimos el tema de apicultura, el tema de comercialización y producción de palto, así también teníamos lo que es panadería, tenemos también lo que son crianza de porcinos. En el segundo concurso, a diferencia del primero, también se vio lo que es zapatería, cuyes y también lo que es apicultura nuevamente y algo más de carpintería. La gente se siente muy agradecida y se va viendo los resultados dentro de la ejecución del proyecto, ya que estos no solamente obtienen productos para su propio consumo, sino que también están comercializándolo dentro de los mercados locales, que es el principal objetivo de este proyecto. El objetivo de esta intervención es lograr mayor seguridad alimentaria e incrementar y diversificar sus ingresos monetarios, a través de asistencia técnica, capacitación, transferencia de activos y cofinanciamiento de pequeños negocios. El primer componente o producto uno que tenemos es acerca del fortalecimiento de las capacidades para los usuarios, en los cuales se les asiste, se les implementa con bienes, con insumos, ya sea en cuanto a las tecnologías, ya sea de cuyes, gallinas, hortalizas, y en el producto dos se les fortalece el tema de los emprendimientos, aquellos usuarios que ya tienen algunas habilidades especiales, ya sea en cuestión de panadería, apicultura, etc. En este contexto se llevó a cabo el segundo concurso de emprendimientos rurales inclusivos, en donde las familias organizadas en 12 grupos de interés presentaron y sustentaron sus perfiles y planes de negocios agrarios, pecuarios, agroindustriales y artesanales.